Yo me encontraba en mi finca, regando, y vemos pasar con una persona que me estaba ayudando en ese momento en la tarea, un vecino de Nonogasta, por dentro de la finca, transitando libremente. A lo que yo le pregunto qué hacía dentro de la propiedad, desde donde yo estaba, ¿no? Y me contesta que estaba buscando caballos. Ahí le pido que se detenga, para no estar a los gritos, inclusive haciendo esa salvedad. Me acerqué a charlar con él, pregunto por qué los venía a buscar en mi finca, si yo no tengo caballos. Ni tampoco di la autorización para que alguien ingrese caballos. A lo que me responde que los caballos habían ingresado, seguramente habían ingresado por algún sector que esté roto el alambrado, y que él lo había dejado solo, suelto, el día anterior. Y le pregunto nuevamente por qué, si efectivamente él no había ingresado ningún animal. Bueno, ahí entran un poco las amenazas de que él era dueño de hacer con sus animales lo que quería. Y bueno, esas amenazas, cuando yo intento descomprimir esa situación y decirle que no era la forma de resolver la situación, entonces yo le digo que no era la forma y que el respeto es adentro o afuera, tanto para mí como para cualquiera, y yo para con él. Y me arroja un golpe de puño que intento esquivar y alejarme de esa situación, y con una soga que tenía una cadena en la punta, me la arroja a la cara. Ahí es cuando yo trato de alejarme un poco más y sigo insistiendo con esa metodología a tal punto que me pega atrás en la nuca y me corta. Y ahí es donde yo me doy cuenta de que corría, ría con mi vida, porque la verdad es que si la cadena me pega en la sien, me mata, si da vuelta me pega en los ojos, me quedo ciego. Entonces trato de defenderme como podía y nos terminamos trenzando en una pelea que, gracias a Dios, una persona que estaba en la finca nos separa. Bueno, nosotros el año pasado manifestamos, tuvimos una reunión con la policía y con la dirección de producción de la municipalidad, en donde expresamos esto, que el hecho de que existían muchos animales sueltos en los distritos, de que esos animales podían provocar accidentes y que los productores estaban siendo víctimas de los daños de alambrado y pérdidas de producción a raíz de que ingresaron los animales. Esta situación hoy fue el desencadenante de los animales, pero tranquilamente pueden ser gente que encontremos robando madera, robando alambres, robando cables. Cuando organizamos el tractorazo por el tema inseguridad, fue tratando, intentando de evitar este tipo de hechos y que se actúe de forma rápida para no llegar a situaciones como esta. Paradójicamente se da que una semana posterior, 10 días posteriores a esto, ocurre un hecho de esto y justamente con un productor de la zona. Con el Ministro de Seguridad de la provincia estamos esperando una reunión solicitada antes, digamos, de lo que fue el tractorazo. Todavía no se puede concretar, tenemos la promesa de que venía a Chilecito, digamos, ya hace unos días, todavía no se puede lograr. Creo que el hecho sucedido, digamos, ahora nos puede hacer que se abran más los ojos, que se pueda poner un poco más de pensamiento y de trabajo para solucionarlo. Nosotros nos dedicamos a producir, digamos, y no tenemos por qué estar pensando en medidas de este tipo. Pero sí podemos colaborar con ideas, con acciones, pero está claro que no es un área que nos competa ni que tengamos que hacernos cargos. Hay que avanzar, digamos, en un montón de medidas internas que a nosotros nos permitan, digamos, cuidarnos más. Pero para nada es un justificativo pensar que por esos hechos sucede lo que sucede. Ese día que estuvimos reunidos con la policía, el jefe de policía tenía un listado de 18 ladrones. Que entran por un lado y salen por el otro. Más, en ese momento se comentó de un productor que había encontrado al ladrón cortando los cables de su electrobomba. Llamó a la policía, lo tomaron a ese ladrón, lo llevaron a la policía. Dos horas posteriores entró el abogado defensor con un certificado de discapacidad. Quiere decir que acá hay una degradación total del sistema. ¿Y qué sentimos nosotros? Sentimos impotencia. Sentimos esa necesidad de proteger lo nuestro. Que también le dijimos en ese momento, nuestro problema no son los 2, 3, 5, 100 metros de cable que se llevan en ese momento. O el televisor, o el microondas, o las baterías, que es una locura la cantidad de baterías que se roban. Todo lo que pasa. Sino el efecto que produce eso. Porque quedarse sin cable significa sin agua. Sin agua en este desierto significa menos producción. Menos producción significa menos trabajo. O sea que no están agrediendo a alguien circunstancialmente que le llevan la batería del tractor. Sino están agrediendo la fuente de trabajo más importante que tiene todo el departamento, que es el sector agroindustrial. Todo lo que se está trabajando con respecto a la ola delictiva que está padeciendo toda la zona de fincas, se está trabajando con la gente de jurisdicción. De hecho, hay situaciones en las cuales se nos ha pedido expresamente que tratemos de guardar reservas sobre las actuaciones que se llevan a cabo para no alertar posibles evasiones en caso de llevar a cabo resultados positivos. Se tiene en cuenta toda esa situación. Una vez formalizados los actos procesales, se va a dar a conocer los hechos.